Bajo fuertes restricciones hacia la cobertura a los medios de comunicación y a puertas cerradas, se realizó el proceso de elección de las nuevas autoridades del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un representante de cada una de las 92 organizaciones miembros de la UNAV ejerció su derecho al voto. ¿Por qué lo hacen a puertas cerradas? Por un asunto de transparencia, para evitar que hayan reclamos de que las personas que están adentro no están debidamente acreditadas. Es decir, es a puertas cerradas en el sentido de que solo pueden estar, como ustedes pueden ver, adentro los delegados y delegadas para ejercer el voto una persona por organización y los 26 candidatos y candidatas estamos afuera para evitar que haya cualquier tipo de suspicacia, de influencia. Hay un comité electoral, hay un grupo de observadores electorales. Quiero explicar que este es un proceso de elección interna del Consejo Político, que es el equivalente a la Junta Directiva. Entonces, me parece que se pudiera tal vez abrir más el proceso si este fuese, por ejemplo, una elección primaria, una escogencia de candidatos a cargos de elección popular. Pero hay que explicar claramente que no hay nada de ese momento. Este no es un proceso electoral de cara a la ciudadanía, no es un proceso político partidario, no es un proceso para cargo de elección popular. Es la elección de la Junta Directiva de la Unidad Nacional. ¿Por qué Félix Maradiaga se intenta reelegir nuevamente? Mira, no es reelección. Nosotros lo que hicimos fue que suspendimos el periodo que teníamos. Nosotros, los primeros 12 miembros del Consejo, fuimos electos para un año. Y el proceso que estaba definido era que al haber cumplido los seis meses, cada sector, es decir, sector estudiantil y joven, sector político, sociedad civil, territorios y Costa Caribe, iba a ser una evaluación de nuestros primeros seis meses para extender seis meses más. Eso es lo que decía el reglamento original. Sin embargo, la Asamblea decidió no abrirlo únicamente a los que ya habíamos tenido los primeros seis meses, sino abrirlo a cualquier otra persona. Es decir, en vez de reelección, más bien es mucho más democrático, porque si se hubiese mantenido el reglamento original, hoy estaríamos siendo sometidos a la elección de la Asamblea únicamente a las personas que habían sido electas el año pasado. Lo que se hizo en este momento es que no solamente se va a someter a escrutinio de la Asamblea los que ya habíamos sido electos en la primera elección, sino cualquier otra persona que quiera. ¿Cuántos candidatos son? 26 candidatos en total. ¿Que van a conformar qué? El Consejo Político de la Unidad Nacional, que es la Junta Directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Características y propuestas de estos candidatos para ver? Mira, cada organización que integra la Unidad Nacional, que como muchas personas saben, la Unidad Nacional es una asamblea ciudadana, la Unidad Nacional no es una organización, es la sumatoria de más de 90 organizaciones. Entonces, cada organización internamente llevó a cabo su proceso. Por ejemplo, iniciamos la mañana de hoy conociendo el proceso interno de las organizaciones del Caribe, que ya terminaron su proceso, el Caribe lo tuvo que hacer de manera separada por razones logísticas y de territorio. Entonces, los planteamientos los establece cada organización. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles tuvieron primero una asamblea sectorial estudiantil. Los movimientos políticos tuvieron una asamblea sectorial política. Los movimientos de sociedad civil tuvieron una asamblea sectorial de sociedad civil, donde pusieron los criterios. También hubo un periodo de impugnación, es decir, se publicó a la opinión pública. Ustedes los medios saben, han visto en las redes sociales abiertamente los nombres de todas las personas, para que cualquier nicaragüense, miembro de la unidad o que no sea miembro de la unidad, públicamente diga si hay alguna persona que tiene problemas con la ley, si ha tenido involucramiento en temas de corrupción, cualquier tipo de cuestionamiento. Ha habido un periodo de impugnación. El periodo de impugnación ya se cerró con la inscripción de 26 candidatos. Nosotros estamos en función hasta el 13 de enero. El día de hoy se va a elegir a las nuevas 12 personas que van a asumir esta responsabilidad. Durante este proceso también, obviamente, va a haber una entrega, una transición. Nosotros tenemos todavía que rendir un informe ante la unidad nacional, ante la ciudadanía. Entonces viene un momento de transición, pero digamos, oficialmente el nuevo Consejo Político asume el 14 de enero. Ustedes están religiendo en los cargos. ¿Cómo es el proceso para continuar ahí? Mira, como la unidad es una organización relativamente nueva, todavía hay muchos procesos que están en construcción. Entonces la asamblea, en una asamblea general, la unidad decidió que en esta elección era muy importante que hubiese una continuidad del trabajo y que no era prudente que hubiese un cambio de los 12 miembros porque se necesita que haya un hilo conductor, que se necesita que haya una entrega, una memoria histórica. Entonces que por el momento era prudente que hubiese la posibilidad de que algunos de los miembros del Consejo actual repitan. Eso ya era desde la Fundación de la Unidad una decisión, pues que se pudiera repetir por lo menos una vez. Ahora bien, la condición que se estableció a los que quisieran aspirar a una segunda oportunidad era que compitieran en igualdad de condiciones con todos los demás candidatos y así está siendo. ¿Es un proceso cerrado, con urnas, con boletas? ¿Cómo es? Es un proceso de votación física y virtual porque hay muchas organizaciones de la unidad que están en el exilio. En este momento están en la Asamblea solamente las personas que son delegados oficiales de sus organizaciones para emitir votos. Se eligió un consejo, un comité electoral de manera democrática a lo interno, que es quienes han estado conduciendo todo este proceso. El Consejo Político ha estado totalmente al margen de la organización de las elecciones y se invitó a dos observadores externos, que son dos abogados de los defensores del pueblo y se invitó también a dos personas testigos, que son los que están levantando la acta en tiempo real. Dos miembros del grupo de abogados defensores del pueblo participaron como observadores externos en el proceso de votación. Los nuevos miembros del Consejo Político asumirán sus cargos el próximo 13 de enero.